Muy buenas amigos, bienvenidos al canal, aquí Cristian Ballesteros y hoy vamos a analizar una noticia bastante llamativa porque el medio de comunicación, la página web de reportessv.com lanzaba el titular de proponen a Raúl Díaz Arce para que sea auxiliar técnico de Hugo Pérez y lo cierto es que ya sabemos que Hugo está buscando nuevos integrantes para reforzar su staff técnico, concretamente hay dos cargos encima de la mesa, uno es el de asistente y otro el de preparador físico, el de asistente vendría a ocupar un lugar de igual importancia el que tiene ahora mismo su hijo, Gerson Pérez, es decir, ser la mano derecha o el segundo entrenador del propio seleccionador nacional y hay quien está planteando la posibilidad de que se incorporase Raúl Díaz Arce, recordemos el mayor goleador histórico en El Salvador, así que vamos a analizar esta cuestión. Pero primero amigos, como ya es una cuestión que está encaminada a lo que va a ser el año 2023, que es cuando se va a cerrar esa presencia, esa incorporación de esos dos profesionales para el equipo de Hugo Pérez, el propio Hugo habló en una entrevista con los amigos de El Salvador Fan Club, bastante interesante y anticipo cuáles van a ser las claves maestras del plan del proyecto que tiene para la selecta en 2023. Ya sabéis que hay dos focos principales, el primero de ellos en la Nations League de la CONCACAF, cuando nos vamos a enfrentar en marzo en un partido importantísimo ante Estados Unidos en tierras norteamericanas en que nos vamos a jugar nuestro futuro en el torneo. Ya después, en verano, se va a disputar la Copa Oro en la que esperemos, ya que hace dos años se hizo un papel impresionante y cuando caímos eliminados ante Qatar en una actuación arbitral nefasta en la que no entró el VAR, cuando quizá podremos estar hablando de que la selecta podía haber estado en semifinales, pero tenemos esos dos grandes focos competitivos en el horizonte y Hugo Pérez habló con detalle con Carlos Vides de estas situaciones. Vamos a escucharlo y después entramos en el tema de Raúl Díaz Arce. Que la gente que corre el fútbol en nuestro país, en todos los sectores, tengan en común el beneficio de mejorar nuestro fútbol. Yo creo que es tiempo ya. Yo puedo ser dueño de FAS, puedo ser dueño de Alianza, puedo ser dueño de Águilas, pero cuando voy a competir es el salvador. No es Águilas de FAS, no es Alianza. Y es la verdad. Entonces yo creo que ese es un deseo que tengo, que se pueda empezar a trabajar de esa manera todos. Que nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar. Pero de esas equivocaciones vas agarrando el conocimiento de cómo hacer las cosas mejores. Lo otro, mi deseo también es que los jugadores nuestros, con este nuevo proceso que empieza este año, que sean conscientes de la responsabilidad que tienen como salvadoreños y como atletas que representan nuestro país. Entonces, hay un dicho en Estados Unidos que dice, dice, fool me once, fíjate bien, me engañas una vez, es tu culpa. Fíjate bien, me engañas la segunda vez, es mi culpa. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque ya es tiempo que, por más que pongamos excusas, por más que lo que sea, perdóname, pero como adulto y como persona, yo tengo que ser responsable. Yo no necesito un policía que me diga qué hacer o no hacer. Yo no necesito que mi papá me llame a la noche y me diga, mira, hijo, ¿qué estás haciendo? Si tengo 21, 23, 25, 27 años. Yo necesito que mi señora me hable por teléfono y me diga, mira, estás en el hotel y ya estás descansando. Después del partido. No, es algo que ya, nuestros jueces tienen que cambiar esa mentalidad, ¿entendés? Y por eso es que este año para mí va a ser importante el grupo que vamos a formar. Porque eso ya se acabó, se tiene que acabar, ¿entendés? Y a mí me dicen, no, que usted es el culpable, ¿por qué no los anda vigilando por los problemas que han pasado? No, cada persona es responsable cuando, ya vos te digo, mira, vos trabajas para mi compañía, estas son las reglas. Y si no las respetas, esto va a pasar. Ya queden vos si las quieres quebrar. Y si las quebras, ya es irresponsabilidad tuya. Y puede ser que te saques y nunca más te vuelvo a contratar. Pero ya yo te lo hice saber antes. Entonces son las consecuencias que se pagan. Yo espero que nuestros jugadores sean conscientes de eso. Y lo último, te podría decir que lo he estado pensando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo siempre comenté que cuando, la razón por la cual me interesé en venir a El Salvador era porque había visto un partido donde nos habían humillado. Contra el partido. Sí, la verdad, te lo digo. Y yo jugué ahí. Lo que me costó jugar ahí y el tiempo que estuve en la selección. Pero me doy cuenta que yo nací en El Salvador y que mi país, para mí, como salvadoreño, ciudadano, es importante en todo aspecto. Entonces, eso me ha quedado grabado siempre, ¿verdad? Yo respeto a todos. Respeto a Estados Unidos. Les estoy agradecido con todo lo que hicieron por mí. ¿Me entendés? Yo no estuviera donde estoy si no hubiera sido parte por ellos. Pero también me dolió eso. Entonces, yo quiero ganarle a Estados Unidos. No sé cómo. Porque veo a Estados Unidos, vienen de un mundial. Son jugadores que están jugando en ligas extraordinarias. Pero creo en nuestro jugador. Porque yo soy de ahí. Entonces, creo que nuestro jugador, cuando está consciente de lo que quiere hacer y se pone firme a trabajar, y sin hablar tantas estupideces y portarse bien, podemos hacerlo. Entonces, mi deseo es ir y darle esa alegría al país. ¿Entendés? De ganarle a Estados Unidos en Estados Unidos. Va a ser dificilísimo, sí. Pero lo vamos a intentar. Y lo último, la Copa de Oro. Bueno, yo creo que el año pasado, perdón, hace un año y medio que estuvimos en la Copa de Oro. 2021. Hicimos cosas importantes, ¿verdad? Pero yo creo que la Copa de Oro para nosotros va a ser una base para lo que se viene de la competición para la Copa del Mundo. Porque acordate, creo que los partidos de clasificación para la Copa del Mundo empiezan antes, porque ya solo hay tres años y medio antes del Mundial. Porque vuelve otra vez a junio, ¿no? Sí. Entonces, ya no tenés cuatro años de preparación. Básicamente, son tres años antes del Mundial. Entonces, yo leía una anécdota hoy que decía que en Sudamérica van a comenzar las clasificaciones en marzo del 23. Ya en grupos. No sé nosotros en Coca-Caf cuándo. Pero para nosotros es importante estas dos competencias. ¿Entendés? Porque creo que, espero, con todo respeto a todos los que nos han ganado y todos los que hemos competido, yo espero que podamos dar ese salto para poder lograrlo. Pues ahí están las palabras, amigos, de Hugo Pérez. Yo creo que, sobre todo, me quedo con lo que ha dicho, que cuando el jugador salvadoreño se deja de estupideces y se concentra es cuando puede hacer cosas grandes. Y yo creo que ese es nuestro gran hándicap, lo que siempre nos ha lastrado. El hecho de que el futbolista salvadoreño, lo hemos comentado muchas veces, quizá no tiene esa ambición y prefiere acomodarse en esa zona de confort de a lo mejor intentar jugar en El Salvador, de llevar una vida más tranquila. Por eso yo aplaudo cuando hombres como, sobre todo, Jairo Enríquez, que intenta labrarse un futuro en la Liga de Estados Unidos, como Enrico Dueñas, que aunque no ha jugado nunca en El Salvador, pero también está fuera, como Ronnie Arevalo, que también está intentando ganarse un hueco en Europa, o como cualquier otro futbolista que tenga calidad, que dé el salto de salir. Y yo, sobre todo, ahora mismo estoy pensando en un jugador que creo que tiene una calidad descomunal, es el portero Mario González, que me gustaría que diera el salto para fuera de El Salvador, porque tiene nivel más que de sobra para triunfar en cualquier liga, más fuerte, y hay muchos otros jugadores. Pero, amigos, esto ya es cuestión personal de cada uno, y también en lo que a Hugo Férez se refiere, de intentar inculcarles esta filosofía para que sean más ambiciosos, y al final puedan elevar el nivel competitivo del equipo. Respecto a la presencia de Raúl Díaz Arce, lo cierto es que hay varios aficionados, concretamente en el medio de reportessv.com, hablan de que en una página de Facebook que tiene el nombre de La Selecta Cuscatleca rumbo al Mundial de 2026, se lanzó la posibilidad en este post de que crees que Raúl Díaz Arce podría ayudar a Hugo Férez si se le diera la oportunidad de ser uno de los técnicos auxiliares. Yo creo que podría ser interesante, sinceramente, porque estamos hablando de un jugador, insisto, que ha hecho historia con El Salvador, que ha marcado nada más y nada menos que 39 goles, con la Selecta, y además en los partidos importantes en los que son fases de clasificación para una Copa del Mundo, ha marcado casi la mitad, un total de 18 goles, es decir, es un futbolista que sí que le puede imprimir ese carácter al jugador salvadoreño que necesita para ser más grande, para crecer, para ser decisivo, porque él en su día lo fue, también estuvo muy cerca, dice en una entrevista que le hubiese gustado jugar en Alemania y que parece ser que tuvo alguna opción, pero que no se acabó concretando, pero quizá el hecho de aprender de sus errores puede inculcar a los jugadores que deben ir a por más, de que deben creer en ellos mismos porque la calidad la tienen y es solo una cuestión de mentalidad. Así que, amigos, esta es la reflexión que está encima de la mesa. Raúl Díaz Arce, en la Selecta, vosotros lo veis bien, no lo veis correcto, también quizá no os he hablado nunca de él, pero, por supuesto, Mauricio Cianfuegos, también una leyenda de El Salvador, aunque ahora está retirado, está haciendo otras cuestiones que ya no tienen que ver con el fútbol, más que en alguna cuestión esporádica, como comentarista en alguna cadena de televisión, pero creo que sería interesante tener a esos futbolistas que han sido mitos, leyendas, cerca de los jugadores, a lo mejor quizá no en el cuerpo técnico, sino en otra función, como hemos hablado también en alguna ocasión del mágico González, como, por así decirlo, símbolos y como inspiradores del grupo, pero que también pueden aportar su grano de arena para que podamos conseguir ese objetivo de estar en el Mundial de 2026. Así que, amigos, como siempre me gustaría leeros en los comentarios, creo que hoy tenemos un debate bastante interesante, os mando un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo y Forza Selecta.